Un jardín es un lugar agradable donde pasar nuestro tiempo, pero si no lo cuidáramos, este acabaría deteriorándose. En el amor ocurre algo parecido. El amor es un lugar fabuloso en el que estar, pero hemos de regarlo, hemos de abonarlo, hemos de cuidarlo y de mimarlo. A lo largo de las próximas semanas invitaremos a personas que nos expliquen cómo es el terreno de las relaciones personales y qué debemos de hacer para cuidarlo, para que en él, en nuestras relaciones, crezca todo, crezca el amor de la mejor manera posible. Yo les animo a que vengan, a que acudan a este jardín a través de Canal Coim y escuchen, oigan, se empapen de lo que nuestros invitados vienen a contarnos sobre el amor. Creo que será una experiencia enriquecedora. En este programa contaremos con el testimonio de Isabela Ruiz Herrera Rebollo, conocida también como Isabela Magdala, una mujer que representa para muchos un ejemplo de vida, un modelo a seguir y que a través de los talleres que realiza en España y el extranjero trata de ayudarnos a reconectar con lo auténtico que hay en nosotros y de lo que, por razones diversas, nos hemos desconectado, nuestra esencia. Es asimismo representante en España de Miranda Gray, que la eligió personalmente para organizar talleres Moon Mother y de Bendición de Útero, en los que la mujer puede iniciar un proceso para bendecir, sanar y reconectar con su feminidad. En esta primera entrevista hemos invitado a Isabela Ruiz Herrera Rebollo. Ella es psicóloga, estudió y nació en el puerto de Santa María. ¿Estudiaste en Sevilla? Comencé en Granada y luego fui a Sevilla. A terminar a Sevilla. Ella tiene un extenso currículum lleno de cursos y de formaciones. A día de hoy es ella la que da las formaciones porque se ha convertido en una mujer referencia para muchos. Isabela, le gusta llamarse Isabela Magdala. Ella tiene una sensibilidad muy especial con María Magdalena. ¿Por qué? ¿Cómo se siente esa sensibilidad? ¿Qué sientes tú hacia María Magdalena? ¿Por qué crees que es importante recuperar la imagen de María Magdalena? María Magdalena para mí es un arquetipo de mujer relacionada con la sacerdotisa y con la sacerdotisa de la sexualidad en concreto. Y bueno, de alguna manera ella ha sido un arquetipo femenino muy repudiado también por determinado sector, no por todo. Pero bueno, estamos en una sociedad en la que hay mucha corrupción con todo lo relacionado con la sexualidad y a su vez también hay ganas de sanar todo eso, muchas ganas. Entonces para mí es muy importante recuperar a María Magdalena como algo saludable, como hacer un acto simple, sagrado, natural de la propia sexualidad. No hemos vivido la sexualidad de una manera sana porque la vivimos reprimidamente todavía. Sí, mucho, hay mucha represión, hay mucha falta de naturalidad y mucha inconsciencia dentro de la propia sexualidad, mucho uso, mucho poder, cuando realmente tendría que ser algo íntimamente conectado con el corazón y con la libre elección, con la pureza. Algo bello, algo bonito, de hecho tú reivindicas que el sexo, hacer el amor, deberíamos vestirlo como una ceremonia. Absolutamente. ¿Qué nos daría aportar ceremoniosidad al hecho de amarnos cuerpo con cuerpo? Pues bajo mi punto de vista, todo lo cotidiano podría ser sagrado, debería, todo. La comida, todo, por ejemplo. Sí, pues el propio aseo, el desayuno, el vestirte, todo desde lo cotidiano. No hace falta dejar la vida actual para irse a una montaña y estar en contacto con los dioses, no. ¿Hay alguien que es la abuela Margarita? Sí. Que yo en alguna ocasión he estado con ella y recuerdo que ella hacía mucho hincapié en la importancia de hacer un altar para una misma o para uno mismo. Entonces es como tener en tu casa, algo que desde aquí le ofrezco a todo el mundo, para que lo pueda hacer, tener en su casa un altar. Y en ese altar una fotografía de una misma, de uno mismo y honrar, honrar a esa imagen que al fin y al cabo eres tú. ¿Qué nos proporcionaría tener esa conciencia de nosotros como algo sagrado? Respeto. 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 Esa sería la base fundamental por la que empezaría, digamos, ese mundo nuevo que a algunos de vosotros os gustaría construir. Es decir, quererse a uno mismo permitiría que nadie pudiera abusar de uno mismo, ¿no? Sí. Sí. Estar en contacto con una misma. Ajá. Yo hablo en femenino. Sí, por favor. Te permite poder elegir libremente qué haces y qué no haces, qué quieres y qué no quieres. Ajá. Eh, parece que sabemos mucho. Creemos saber mucho. Pero realmente estamos muy, pero que muy condicionados por lo externo, más allá de nuestra propia naturaleza interna. Entonces, yo siento que el trabajo es volver hacia adentro y desde ahí crear el mundo que quieres fuera. Entonces, si yo me vivo como una mujer sagrada, soy capaz de verte a ti como un hombre sagrado. Si yo me doy confianza en mí misma, soy capaz de sentirme a salvo ante ti o ante otras. Y si tú me tratas como un hombre sagrado, yo no romperé jamás tu condición de mujer sagrada. Te trataré con el mismo respeto. Sí. Y cuando no se puede porque somos humanos, bueno, cuando te vas acostumbrando a vivir mejor, la distorsión es menor. Claro. Es como que te das cuenta de, bueno, aquí hay algo que no va bien. Entonces, en lugar de ir quizás hacia afuera, vas hacia adentro y ves qué paso te está saltando, que necesitas darle un poco más de conciencia. Y bueno, desde ahí no es tan fácil tener relaciones sexuales con cualquier persona. Hay algo muy importante que me viene así como decir. Claro. Y es que, porque justo el fin de semana anterior yo he estado en un residencial con mujeres y de la formación que yo enseño. Y hemos estado haciendo temas de útero. Sí. Y entonces, algo que no se tiene conciencia es que cuando un hombre entra dentro de la mujer, bueno, pues existe determinada energía que se queda dentro y determinadas células que duran unos siete años. Entonces, durante siete años, incluso si hay preservativo, bajo mi punto de entenderlo, como creo en la energía, pues para mí un poco es lo mismo. Entonces, durante siete años, esa célula, esa programación que te trae esa persona que entra en ti, se queda en ti. Igualmente el hombre cuando entra en una mujer. Bueno, podemos decir qué pasa con las parejas pues homosexuales, también tiene, energéticamente, también tiene su misma connotación. Es decir, todo lo que yo hablo, aunque hay matices, es para todos. Tú decías hace un momento la energía, que tú consideras que somos seres con energía, pero en vez de materia, ¿no? Quiero decir, somos materia, somos energía, habrá gente que le cueste más identificarse como energía. Pero cuando, y esto es muy habitual en un matrimonio, una mujer tiene los pies fríos, porque a veces las mujeres tienden a quedarse más frías su cuerpo y eso tiene una explicación también científica. Muchas veces esa mujer le pide a su esposo que le caliente los pies o le caliente las manos o que le abrace y así le transmita calor. Eso no es más que un intercambio de energía. Cómo no vamos a concebir que somos energía si pedimos, porque es un hecho y lo constatamos, que cuando alguien nos coge las manos o nos da una caricia, nos abraza o nos da un masaje en los pies, nos está transmitiendo su propia energía. Tú planteas que eso ocurre también en el acto sexual. Cómo no, claro, hasta ahora muchos no lo concebirán o no se lo habrían planteado, pero si en otros aspectos de la vida lo consideran y lo han comprobado que eso ocurre, cómo no vamos a entender que, más allá de que seamos energía, sí transmitimos energía. Absolutamente, entonces realmente si nosotros nos consideramos personas sagradas, que además lo somos todos y todas, pero cada uno se lo permitirá más o menos y en base a eso construirá también su vida, no puedes dejar entrar en tu campo energético tantas personas ni cualquier persona. Entonces normalmente lo hacemos o se hace desde la inconsciencia, pero verdaderamente cuando estás trabajando con las personas, mujeres y hombres, y ves cuando uno toma conciencia del daño que se ha hecho al no tener conciencia de eso porque no nos educan así. Exactamente. Verdaderamente se produce un antes y un después en la vida de las personas. Y normalmente viene incluso un periodo de pausa en la que no estás con nadie, porque necesitas tiempo para ti como para desintoxicarte, oxigenarte, e ir cogiendo fortaleza para verdaderamente apostar por lo que se siente. Y eso es amor, porque verdaderamente cuando estás con alguien con conciencia, ahí sí hay amor verdadero. Normalmente se nos educa un poco pues por lo que va tocando, ir un poco como en base a la necesidad quizás, y un poco la apuesta es que seamos personas independientes, autónomas, que haya alianza dentro en el femenino, en el masculino, y desde ahí sentirte plena, completa y encontrar un igual. Me interesa ahondar en una cuestión que has puesto de manifiesto, que es el hecho de que si yo estoy solo, por ejemplo, debería esperar a la persona adecuada para dejarla entrar en mi vida y no dejar entrar a cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo sé cuál es la persona adecuada que debe de entrar en mi vida? Bueno, esa pregunta tiene tantísimas respuestas, pero lo que sí tiene que ser alguien que facilite la vida, es decir, que te haga más feliz de lo que ya eras. Eso sería un primer indicador que yo debería valorar a la hora de dejar entrar a una persona en mi vida. Pero, ¿se siente? ¿Cuál es la persona? ¿Lo descubres con el tiempo? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo lo he sentido. Yo soy una... Cada persona es diferente, pero hay personas que son más cinestésicas, más corporales, otras más... Y dependiendo de cada uno la vibración que mueve, ¿no? Y cómo se mueve en su mundo. Hay gente que es más mental, hay gente que... Pero bueno, el amor es el amor, el corazón es el corazón. Y lo que es muy importante es estar alineado con uno y con una. Porque si no te vas con la otra persona, y tampoco se trata de eso, se trata de tú seguir contigo y desde ahí poder conectar con el otro y sentir cómo lo siente cada persona. Hay muchas personas y muchas formas. Pero sí que hay como un poder interno, una sabiduría interna que te hace saber. Aunque no quiere decir que sea lo más cómodo a nivel personal. Es decir, quizás a nivel personal te es más fácil quedarte con alguien que no es verdaderamente lo que quieres. La persona que te gustaría encontrar. Pero quizás lo que te hace más ponerte a prueba, crecer, encontrarte a ti misma, ver tus propios fantasmas, es alguien que de alguna manera es lo que quieres, pero también te puede resultar un poco desafío. Porque creo que estamos en una sociedad en la que se nos invita a quedarnos un poco delante del sofá, hacer un trabajo estipulado desde la desconexión con uno. Y hay muchas veces que salir de la zona de confort es la máxima bendición. Yo diría que casi siempre. Porque verdaderamente vamos avanzando a medida que nos vamos enfrentando a situaciones nuevas que nos van demostrando lo que estamos creciendo, lo que hemos crecido. Una de las labores que hace Isabela es rescatar, de alguna manera, la importancia, lo hablábamos antes, de las ceremonias. A la hora, y lo hablábamos con el tema de la pareja y del acto sexual o de hacer el amor, que lo reivindicas como un ejercicio o como debería ser un ejercicio de sacradilidad. Y hablas de las ceremonias. Haces hincapié en concreto en un tipo de ceremonia que tú haces talleres para ello, que es la ceremonia de la menarquía. Sí. ¿Qué es la ceremonia de la menarquía? ¿Qué es la menarquía? Bueno, pues la primera menstruación es la mujer. Entonces, hay civilizaciones, culturas, que cuando la niña va a pasar de niña a mujer, a través de su primera menstruación, le hace una ceremonia. Y también el niño cuando pasa del niño al adulto. De hecho, en los niños, hemos visto a veces en las películas, que hay una prueba, incluso que tiene que demostrar su fortaleza, a lo mejor se le deja abandonado en el bosque, etcétera, etcétera. ¿Eso es importante? Sí, bajo mi punto de vista es importante, porque yo me encuentro con muchas mujeres, pues da igual la edad, 40, 50, 30, da igual, que no están en la adulta, están todavía en la niña. Ajá. Igualmente con hombres, están en el adolescente. O sea, han llegado a cierta edad, pero todavía siguen siendo un niño. Exacto. ¿Y eso por qué es? Bueno, verdaderamente nosotros vamos creciendo y vamos haciendo la vida que nos va tocando, un poco lo que decía de la comodidad. O sea, ahora toca este colegio, luego toca el instituto, luego toca... Y de alguna manera es como el rito de pasos que nuestra sociedad permite. Sin embargo, cuando a una niña, en una ceremonia de la amenaza, lo que sería ideal que toda madre hablara con su hija y le dijera, vas a tener tu primera menstruación, pues ahora vas a pasar por cuatro fases todos los meses, habrá una época de tu mes donde vas a tener más ganas de estar tranquila, otra vas a estar más creativa. Todo esto viene muy bien explicado en el libro de mi queridísima Miranda Gray. Efectivamente. Es luna roja. Sí. ¿Y eso es así para todas las mujeres? Sí. Tiene sus matices porque cada persona es distinta, pero el ciclo lunar y el ciclo menstrual está íntimamente relacionado con cada mujer. Ajá. Entonces es muy importante que las mujeres sepamos que todos los meses sufrimos estos cambios cíclicos como la propia luna y que estamos en una sociedad en la que hemos estado bajo el patriarcado. Sí. Y se nos pide que seamos lineales, no cíclicas. Ajá. Y las mujeres afortunadamente somos cíclicas, como la luna. Entonces pedirle a una mujer que sea lineal es exactamente lo mismo que pedirle a la luna que pare. Sí. Que se detenga en una sola fase. Sí. Y no. Entonces, si una mujer hay veces que se enfrenta a que está en un día malo, un día, bueno, pues igual es que está en la fase tal de su mes y ella no tiene ningún problema, sino simplemente que tiene unas energías más a flor de pie y otras más dormida. Sí. Si se alía consigo misma, su vida será mucho más fácil. Es importante que los hombres también lo sepan. Sí. De cara a que, como se supone que hombre y mujer somos complementarios, una pareja somos complementarios, tenemos que saber cómo actúa, cómo siente nuestra compañera para poder adaptarnos mejor a sus necesidades, a sus cambios de humor y no hacer de un cambio de humor o de alguna de esas fases un drama o algo negativo. El respeto implica que yo, si te amo, te amo en cada una de tus fases. Absolutamente. Y, además, es una danza realmente porque, bueno, hay épocas del mes donde una está más creativa. Ajá. Pues, en esos días del mes es los que tienes que aprovechar para expresar su creatividad. Hay otros días en los que una está más intuitiva. La fase de la menstruación, el momento en el que estás menstruando, ahí es donde tienes más conexión con todo el universo. De hecho, hay civilizaciones donde a las mujeres se las lleva un poco a otra parte, dentro de la tribu, y cuando alguien necesita algo, saber algo, es a ellas a las que recurre, que son las que tienen la capacidad más intuitiva en ese momento, más bruja en ese momento. Entonces, es aprovechar la grandiosidad de la mujer de que tiene distintas energías al cabo de un mes. Has utilizado la palabra bruja, y te lo agradezco, porque bruja habitualmente se utiliza con una connotación peyorativa negativa. cosa que deberíamos empezar a descartar porque una bruja, en este caso, no deja de ser una persona que, como tú dices, tiene una intuición superior a la que deberíamos también agradecer y no encontrar en ello el enemigo o algo como tradicionalmente a la bruja se le ha quemado. ¿Por qué? Sí, es riqueza para todos. Claro. Incluso también yo lanzo algo a favor del masculino, el brujo. Ah, el... También. Sí, claro. Es decir, porque, de alguna manera, esa es la conexión con la sabiduría. La palabra bruja viene a decir sabiduría. Ajá. Con la sabiduría ancestral, que generación tras generación se ha ido desarrollando, se ha ido agrandando. Por ejemplo, aquí que estamos rodeados de árboles, ves un árbol que tiene no sé cuántos años y puedes percibir su sabiduría. Pues es lo mismo. Si una mujer o un hombre está conectado con el todo, eso se percibe, esa fuerza se percibe. Pero esa fuerza solamente la pueden tolerar los que están empoderados dentro, los que están fuera de su poder personal y quieren el control y quieren... entonces le tienen pánico, que quieren erradicar esas figuras, esos arquetipos, incluso esas ideas. ¿Pero por qué nos da miedo? Bueno, simplemente porque necesitamos empoderarnos más. No, y porque le da a los demás miedos que nos empoderemos. Pero porque necesitan empoderarse más. Ah, vale. Entonces, bueno, en el fondo es falta de poder real. Entonces es como una creación que luego se cae porque tampoco tiene tanto sustento. Aludías a la vegetación, a los árboles maravillosos que nos rodean, no es casualidad que hayamos elegido este sitio para grabar el programa. Y es porque, en parte, es por muchas razones, pero una de ellas es porque Eric Fromm en 1950 publica un libro que se llama El arte de amar, en el que habla de que el problema, y eso lo has dicho tú también, que el problema que tiene el ser humano a día de hoy es que nos hemos alejado de la naturaleza y, por tanto, nos hemos desconectado. Volviendo a la naturaleza, y de hecho eso lo puede experimentar cualquier espectador, de hecho lo buscan, muchas veces salen al campo y experimentan un bienestar que, a lo mejor, no identifican el porqué. Bueno, pues el porqué es porque estamos rodeados de seres vivos, la mayoría de ellos en su hábitat, y desprende una energía preciosa que, como le pedíamos antes a nuestra mujer, a nuestro marido, que nos calentase cuando teníamos frío, ellas nos dan su vida, comparten con nosotros su vida. Eso es reconectar también con él, y eso aliviaría muchas de las insatisfacciones e infelicidades que tiene el ser humano a día de hoy. Sí, mira, precisamente el fin de semana he estado hablando también de esto, porque yo estoy viendo una diferenciación en mi trabajo, y últimamente yo estoy, pues, más entregada a todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina y masculina, con recuperar la sacralidad ahí, empoderar, bueno, el tema de la mujer, el tema del hombre, la sanación del útero. Y, bueno, estoy viendo que mi trabajo está derivando a necesidad de espacios donde hay naturaleza. Cada vez estoy haciendo más residenciales, porque para el tipo de trabajo que hago hace falta eso, ir metiéndote, no irte luego a tu casa, sino, es como ir integrando los distintos elementos. Y, evidentemente, las personas que acuden a tus talleres en un ambiente como este, pues, no pueden sentirse más a gusto. Aparte de los ritos y del saber que tú les transmites, este es el sitio idóneo para que se encuentren bien. Vuelve, acoge, abraza, y es por eso, porque realmente nosotros tenemos mucha sabiduría que no podemos explicar realmente a través de la mente. Bueno, pues, si venimos de vidas anteriores, que yo sí lo creo, vuelvo a repetir, pues ahí tenemos tanta información acumulada. Habrá gente que vea este programa y no crea en vidas anteriores, no tenga recuerdo de ella y, por tanto, piense que es una fantasía de unos pocos o de unos muchos. Tú, sin embargo, haces talleres de regresión en donde las personas acuden y pueden visitar momentos de vidas pasadas en donde a lo mejor han tenido un conflicto que arrastran. Sí. Es así. Sí, y yo también, bueno, me hace un poco recordar la importancia también del vientre materno. Porque muchas veces, eso hablo de mí. Sí. Para que cualquier persona, bueno... Se pueda identificar. Sí, y incluso quien no lo crea, pues al menos yo tengo la vivencia esta y por eso lo digo. Pero bueno, algo tan simple como en una ocasión, yo recordaba algo que había sucedido. No sabía bien qué era, pero estaba en una sesión recibiendo y entonces tuve un recuerdo. Cuando acabé esa sesión, yo solamente escuchaba huesos, huesos, como la sensación me venía huesos, huesos y como falta de amor. Yo sentí falta de amor. Ajá. Y... Pero, ¿sabías ubicarla en qué momento? No. Entonces cogí, cuando salí de la sesión, llamé a mi madre, como otras tantas veces, que afortunadamente la tengo para ese tipo de detalles, aunque antes creía que estaba loca y ahora ya... ¿Quién creía? ¿Quién creía? Mi madre creía. Ah, tu madre creía que tú estabas... Obviamente estaba loca. Ah, muy bien. Pero ella me ayuda mucho. La semana pasada la llamé para preguntarle otra cosa. Bueno, y entonces pues la llamé y le dije, mamá, ¿pudo pasar algo así cuando yo estaba en tu barriga? Es que tengo una sesión y tal... Y entonces me dije a mi madre, ¿sí? Algo ocurrió. Eso sucedió. Algo ocurrió. Y bueno, ¿y qué tiempo podría tener yo tal? Entonces me dijo, seis meses. Entonces a mí me cuadraba. Y para mí eso no se me olvidará nunca. Incluso recuerdo, estaba en Sevilla, recuerdo por dónde iba caminando. Esa conversación fue realmente importante para mí. Porque yo viví que eso era una falta de amor hacia mí. Y aunque no suene bien tampoco, o sí, pero era relacionado con mi madre, no era conmigo. Entonces, después de ese momento a mí se me liberó. Porque entendí que no era falta de amor hacia mí. Era otro conflicto que no tenía que ver conmigo. Y me sentí amada. Y liberada. Y muy liberada. Me sentí amada. Yo recuerdo ese momento. Pero, ¿por qué decías hace un momento que puede que no suene bien? Bueno, porque iba hacia mi madre. Ajá. Entonces, era algo desagradable que iba hacia mi madre. Me hubiese gustado que no hubiese sucedido, pero sucedió. Lo que pasa es que no podemos negar la realidad. Y no la de Isabela Magdala, sino la nuestra propia. Y en ella es importante investigar para deshacer posibles nudos, que conflictos, pues como ponías de manifiesto, en esos nueve meses de gestación o en cualquier otro momento de nuestra infancia que no recordemos, que pueden haber sido importantes. Y yo creo que a día de hoy ningún psicólogo se extrañaría, ni casi nadie, que algo ocurrido en nuestra infancia puede haber supuesto un conflicto no superado más tarde. De hecho, tú hablabas de personas que a lo mejor a cierta edad ya madura se comportan o nos comportamos aún como niños porque no lo hemos superado ese momento, ese conflicto no lo hemos resuelto. Sí, sí. Desde el punto de vista de una psicóloga como tú, bueno, pues lo que indudablemente, ya sea a través del método que sea, lo que sugieres es que vayamos a sanarlo, en definitiva. Y además que se sale de raíz, es decir, yo soy partidaria de técnicas que funcionen rápido, porque creo que, bueno, yo tengo mucha formación encima y he hecho cosas muy diferentes, pero realmente cuando estás tocando lo que verdaderamente tienes que tocar, el cambio es rápido y es poderoso. No hace falta llevarse tanto tiempo indagando. Yo soy partidaria de aquí ahora, en el presente. ¿Qué es lo que dificulta? No en ir a buscar, sino desde aquí vendrán informaciones. Entonces eso se sana, pero no es ir a buscar, sino lo que va llegando aquí ahora, ir tirando del hilo para sanarlo, pero no es, creo que el ser humano pierde mucho tiempo en el porqué. Entonces como da igual el porqué, lo importante es solucionarlo ahora. No es ir a buscar, no, no, no es, aquí ahora que me está dificultando ser feliz en este aspecto, pues, ¿qué tengo que hacer para dármelo? Claro. Entonces, es simple y llanamente, somos merecedores de todo, de todo lo que uno quiera, todo lo que uno quiera, o sea, la realidad que vive cada uno se la crea, primero con el pensamiento, luego con la capacidad de fuerza que tenga. Las mujeres tenemos un centro poderosísimo que es nuestro útero, es el caldero, es el lugar donde todo se cuece. Exactamente, y de donde todo brota. Exacto, entonces la mujer está destinada a ser madre, pero no tiene porqué ser una madre biológica, por eso cada mes nosotras renovamos nuestras energías si queremos, o sea, lo hacemos incluso sin querer, pero si somos conscientes, ahí estás recuperando tanta información y el hombre también, el hombre realmente no es lo que se ha contado que es. El hombre no es ese animal salvaje que arrasa con todo, no, eso es un hombre que está también muy manipulado y que no sabe hacer otra cosa tampoco. Entonces, es muy importante que cada mujer recupere su centro para desde su centro poder ir acompañando al entorno, pero no queriendo cambiar al entorno, sino simplemente, yo soy una mujer, yo quiero vivir así mi vida y yo me merezco esto y por resonancia lo que vibre en eso se queda, lo que no se va. En ese sentido, tú recomiendas el uso de unas copas menstruales, ¿verdad? Creo que me has traído una para que se la podamos mostrar a los espectadores, porque para algunos será, no lo habrán oído, tú tienes esa experiencia acerca de cómo reacciona la gente ante una, se llama copa menstrual. Bueno, hay gente que, como todo, hay gente que piensa que yo hago cosas muy extrañas y no sé qué, y bueno, hay otra gente que... Que poco a poco lo va aceptando también, ¿no? Sí, sí. Porque tú me contabas algún día, hace ya tiempo, que incluso para ti al principio fue algo a lo que te tuviste que mentalmente aceptar. O sea, porque la primera sensación fue de rechazo. Absoluto. De hecho, yo creo mucho en lo que hago, por eso creo que tanta gente, bueno, está en mi vida, ¿no? A nivel laboral y personal y es porque a mí me funciona, entonces normalmente yo no puedo hablar de algo que yo no experimento. Nadie deberíamos. Entonces, yo antes estaba enfadada con mi feminidad, entonces cuando fui indagando y viendo y buscando para mi propio proceso, me di cuenta de cómo estaba yo de engañada y de perdida. Es revelador escuchar a una persona como tú, y no como tú, como cualquier otra mujer que dijera o que se haya dado cuenta que en un momento determinado de su vida podía estar enfadada con su feminidad. A lo mejor también le pasa a algunos hombres que están enfadados o confundidos o desengañados o no entienden muy bien tampoco su masculinidad, porque a lo mejor requiere un molde en donde su masculinidad no encaja. Dices que estabas enfadada con tu feminidad. ¿Cómo es eso de estar enfadada con la feminidad de uno? Bueno, yo pienso que la mayoría o muchas mujeres es que se nos pide estar en lo masculino. Ajá, a día de hoy. A día de hoy. Entonces, realmente el ser mujer es una bendición. Absolutamente, para las mujeres y para los hombres. Sí, pero para llegar hasta ahí no todas nacemos con ese aprendizaje, porque hay mucho uso y mucho abuso y mucho dolor en la mujer. Entonces, todas tenemos un dolor, igual que el hombre. Sí, sí. ¿Vale? Y un dolor que viene de lejos. Exacto. O sea, que no se refiere únicamente a nuestra vida. Exacto. Hombres y mujeres, como tú decías de alguna manera, no sabemos qué es lo auténtico, no estamos conectados. Entonces, está siendo un camino ahora como un despertar también de muchas mujeres diciendo, esto no es lo que me han contado. Porque, de alguna manera, la mujer no está a salvo, no nacemos a salvo. ¿En qué sentido? Estamos en riesgo. ¿La mujer? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que sufre la mujer o que tiene la mujer? Bueno, solamente hay que poner el telediario. Vale. La cantidad de maltrato que hay y que la mujer, de alguna manera, pues inconscientemente también permite hasta que una mujer se pone en su sitio y decide que no. Y te refieres al primer mundo y te refieres a cualquier otro... A cualquiera. Es más, probablemente, la situación de la mujer en cualquier otro momento o lugar de este planeta, por ejemplo, en África, en Asia... Sí, está absolutamente denigrante. Es vulnerable y es muy vulnerable. Sí. Entonces, bueno, queramos o no, esos patrones los tenemos ahí. Sí, incluso la niña que nace con una madre súper consciente, hay que estar haciendo un trabajo continuo porque la sociedad en la que vivimos nos fomenta el que ser mujer sea seguro. Enlazo un poco con el tema de la menstruación. Por favor, por favor. La menstruación porque, por ejemplo, a nosotras, cuando nos llega nuestra menstruación, son los tampones y es las compresas, lo que se nos educa. O sea, entonces, inconscientemente, igual que el hombre con el semen, cuando utiliza el preservativo, que yo estoy a favor del preservativo, para que nadie... Que no quepa duda que estamos a favor del preservativo. Pero, ¿qué se hace luego con la sangre menstrual o qué se hace luego con el semen? Ahí es donde yo difiero un poco. Sí. Porque lo que se nos educa es a tirarlo a la basura. Exactamente. A otro nivel inconsciente, trabajando con el propio cerebro, yo trabajo con hipnosis, entonces, a otro nivel inconsciente, ¿qué estás diciendo? Mi sangre va a la basura. Mi semen va a la basura. ¿Qué sucede? Cuando yo conozco la copa menstrual, mi primera reacción fue, ¿eso qué es lo que es, no? Claro. Entonces, la copa menstrual es esto y este es el tamaño grande y yo las distribuyo porque creo mucho en ella, porque mis mujeres a veces o se las doy en la mano o no van a comprarla. Entonces, aquí, o sea, esto se introduce así, ¿vale? En lo que es la propia vagina, exactamente igual que un tampas y entonces se introduce y una vez que está introducida, se suelta y aquí va cayendo la sangre menstrual. Muy bien. Cuando, igual que el tampón, cuando ya llega un tiempo, pues, lógicamente, se llena. Exacto. Entonces, ¿qué haces con esto? Puedes hacer lo que quieras. Sí. Pero, bueno, pues, se puede echar a la tierra con la abuela Margarita. Yo aprendí, pues, un ritual de hacer una ofrenda de sangre. Entonces, bueno, podría tener muchas connotaciones y formas, pero básicamente es que tú le ofreces tu sangre a la madre tierra, a la Pachamama. Y entonces, bueno, es simple y llanamente como un acto de alianza con que eres hija de la tierra y si eres bendita y eres sagrada, todo lo que nace en ti, todo lo que sale de ti, también lo es. Cuanto más lo que nace de tu útero. Por supuesto. Y lo que podría haber llegado a ser vida. Por supuesto. Entonces, luego, bueno, pues, esto tiene incluso una bolsita que trae y tal. Cuando ya terminas tu menstruación, pues, la enjuaga. Este envase, por ejemplo, pues, echas el agüita, un cuarto de pastilla de esta como la de los biberones, dos minutos al microondas y hasta el mes que viene. Queda limpia y perfecta para volver a ser usada. Entonces, ¿cuál es mi experiencia personal y de muchas mujeres a las que…? Que se van uniendo poco a poco para utilizar la copa menstrual. Después hay otra cosa que es el negocio y es que esto te dura, esto cuesta 28 euros. Vale. Y te dura 10 años. Perfecto. Mientras que lo otro, pues, lógicamente es un buen negocio. Es un gasto. Claro que sí, todos los meses. Y aparte te desconecta con el ciclo, mientras que esto te va conectando con tu linaje. No, y el simple hecho de que entiendes la sangre, que nace de tu cuerpo y nace de tu útero y, como decía, podría haber llegado a dar vida, como algo merecedor de un homenaje, ¿no? Y de un respeto hacia esa sangre que no deja de ser otra cosa que vida. Absolutamente. Yo antes, bueno, yo tomaba pastillas anticonceptivas, yo ahora no las tomo ni estoy muy a favor. Incluso hay, pues, muchos problemas hormonales. Yo estoy haciendo un estudio donde estoy viendo la relación que hay entre determinados problemas genitales y hormonales en la mujer, ovarios poliquísticos, una serie de cosas. Y, como eso influye, o como, mejor dicho, como influye lo que es el patrón de vida de la mujer en el desarrollo de determinadas enfermedades, tanto hormonales como genitales. Entonces, bueno, pues, me voy dando cuenta de que verdaderamente las pastillas anticonceptivas no hacen ningún bien, porque te desconectan de tu naturalidad. Entonces, yo soy partidaria de que todo tiene una sanación interna. Natural. Exacto, natural. Y a mí el trabajo con la sangre me parece precioso, porque no se puede explicar cómo, pero te va permitiendo reconciliarte contigo, con todo tu linaje, porque ahí está todo nuestro linaje, nuestra sangre, todo, todo. Entonces, si lo estamos tirando a la basura, aunque sea inconsciente, Jung hablaba del inconsciente colectivo, que hablaba Jung, estamos tirando todo nuestro linaje a la basura. Sí, y además no le estamos demostrando ningún respeto, que si no le demostramos tampoco ningún respeto a eso, tampoco a lo mejor a nosotros nos... O sea, las dos cosas están terriblemente, tremendamente enlazadas, que es respeto a de dónde vengo, respeto a lo que soy. Importantísimo para quererse a uno mismo y para que nadie pueda llegar a nuestra vida haciéndonos daño, ¿no? Por supuesto, y el hombre que llegue en el caso de la mujer... No va a ser aceptado, no va a llenar. Pues mira, que llegue honrando la sangre. Ah, por supuesto. Que llegue honrando la sangre. Igual la mujer honrando el semen, es decir, es que es lo mismo, porque si estás compartiendo con tu compañero o tu compañera algo, es que todo lo que nazca... Esa es en unión. Por supuesto, pureza, pureza pura, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué vas a estar con una persona de la que dudes? ¿Para qué? Es que, realmente, ¿qué vida te estás dando si estás en duda? Entonces, como una apuesta por la confianza, por lo simple, por lo natural, por... Estoy sangrando, sangro, estoy en otra fase de mi ciclo, estoy en otra... Buscar un compañero o compañera que te dé estabilidad, que te dé tranquilidad, pero no porque tú no la tengas. Primero dártela tú y solamente podrás tenerla desde fuera. Y entonces llegará. Un poco en función de lo que nosotros nos demos a nosotros mismos, llegará esa persona encajando con ese concepto, con ese modo de vida que hayamos elegido. Sí, y hay algo también, voy a dejar aquí. ¿Cómo no? Hay algo también, como un poco el truco, también para acallar un poco las exigencias de las parejas y eso, que es volver hacia adentro. Volver hacia adentro. Cuando haya algo que no te guste fuera, es como párate un segundo, revisa dónde te estás perdiendo, qué parte de ti no estás cubriéndote. Porque muchas veces la mujer y el hombre, como que tendemos que el otro nos saque las castañas del fuego. Entonces quiero que hagas esto, os quiero que veas esto de esta manera, os quiero... Entonces es como bueno, ¿qué está pasando dentro de mí? Para que yo necesite reivindicar esto. Sí, entonces eso no sé, me ha venido como un poco, porque creo que es algo muy práctico, muy simple. Es un consejo que tú puedes ofrecer a la gente, de señores, señoras, deténganse, obsérvense, escúchense, siéntanse, a ver qué ocurre en sus vidas, en sus seres, para que ustedes puedan elegir a continuación lo que deben de hacer para resolverlo. Lo que pasa es que, bueno, quizás le echemos la vida, la culpa a la vida acelerada que llevamos, ¿no? Somos nosotros también los que debemos desacelerar nuestra vida. Somos nosotros también los que tenemos que elegir las prioridades. Si lo hiciéramos, viviríamos más felices, entiendo. Hay que ser muy valiente, pero que muy valiente para vivir en coherencia. Muy valiente. Bueno, yo creo, yo no sé si es tanto la valentía, que celebro que lo digas, o bueno, o darse cuenta de la importancia que tiene eso. Sí, es lo mismo. Para mí, o sea, claro, como... Y ya, y cuando uno se da cuenta, ya no es una cuestión de valentía, ni supone ningún esfuerzo. Es lo normal, es lo natural, es lo que... Es que hacer cualquier otra cosa no tendría ningún sentido. Claro, pero para llegar ahí... A ese punto. ...hay que ser muy valiente. En mi experiencia, lo que veo, lo que... Sí, sí, sí. Porque aparte, cuando estás ya viviendo de una manera, luego te viene otro desafío. Para que vuelvas a apostar por ti. Por supuesto. La finalidad y la invitación es siempre apostar por lo que se siente. Vivir en coherencia, vivir desacelerando cuando uno está acelerado. Eligiendo las prioridades que hagan feliz. Pero para eso hace falta tener mucha valentía. Por eso hay tanta gente, bueno, pues que duda, o que no se lo cree, o que cree que lo que quiere no pueda suceder. O las parejas que piensan que no pueden ser para toda la vida. Entonces hay muchas mujeres que ni siquiera comienzan una relación porque inconscientemente piensan que no va a durar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero si les llega ese feeling de que esa relación no va a durar, a lo mejor lo ideal es que esperen a que llegue esa persona por la que uno apostaría. Yo creo que hay una diferencia muy grande y a veces lo digo. Hay personas a las que tú no irías a tomar un café con ellas y otras que te harían seguirlas hasta el fin del mundo. Y eso creo que la gente lo siente. Lo siente. Claro, el problema no es que no existan esos sentimientos, se preguntará la gente o dirá la gente. El problema es que sea recíproco. Que por la persona que yo estaría dispuesta a seguirle hasta el fin del mundo, o a seguirla, me seguiría ella. A lo mejor no se da esa A. Y entonces hay que esperar a que llegue esa persona que esté dispuesta a dar por la relación, a apostar por la relación, lo mismo que tú estarías dispuesto a apostar por esa misma persona o esa misma relación. Supongo que ahí está esa falta de concordancia que nos hace pensar que el amor es difícil, que no se da con la facilidad que a veces desearíamos. Sí, un poco lo que comentas me recuerda a la importancia del compromiso con una misma o con uno mismo. Por eso, un poco lo que hablábamos antes del ritual este que en la formación se hace en el último fin de semana, quienes han superado todas sus fases y han decidido seguir ese camino del matrimonio con una misma. Vosotros, entonces, tú haces talleres en los que las personas, o sea, el objetivo del taller es que se casen con uno mismo. Bueno, establezcan un compromiso consigo mismo. Y eso no deja de ser un paso nuevo de madurez, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, ahora, actualmente, entre este residencial y el siguiente, mis mujeres están preparando su boda. Ajá. ¿Vale? Porque tus residenciales a veces se dan como una especie de escalera que un paso lleva a otro y el siguiente lleva al siguiente. Sí, y en concreto este que pienso es solo de mujeres, también hay otros de hombres, pero entonces se van explorando distintos arquetipos. Ajá. Por ejemplo, ahora acabamos de... ¿Qué es un arquetipo? Bueno, para quien, por ejemplo, no lo sepa. Bueno, pues un arquetipo es como una inspiración, podríamos decirlo para que todo el mundo lo... un modelo. Un modelo a seguir. Sí, entonces, pues hay muchas diosas. Sí. Y, de alguna manera, cada una representa distintas energías, distintos atributos, distintas cualidades, distintas formas. Ajá. Y, entonces, pues el arquetipo que ahora, por ejemplo, nosotras acabamos de transitar ha sido, pues el del amante, el de la mujer sensual, el de... Sí, entonces, la mujer que se ama a sí misma, que se erotiza a sí misma, que no tanto hacia afuera como hacia una misma, porque realmente yo pienso que cada uno, cada una, tenemos que estar enamorados de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y luego tú eliges compartirte o no con otra persona o con cuantas se quieran, cada persona es libre de elegir lo que quiera para sí. Pero, bueno, entonces, claro, ya una vez que estás enamorada, entonces vamos a la siguiente fase y, entonces, la siguiente sería, pues, la madre nutricia, la que sabe alimentarse a sí misma, la que sabe darse la teta cuando la necesita, el alimento, el buscar, el calor, el arropo. Y, entonces, pues, el siguiente residencial será ese que ya acabamos ahí, esta edición. Este ciclo, digamos. Sí, y, entonces, pues, lo vamos a culminar con una boda. Ajá. Una boda cada una cosa. Una ceremonia. Sí, un ritual. Ajá. Y ahora hemos hecho otro ritual también, pero sí, a mí me gustan mucho los rituales. Y, de hecho, lo que consigues o les proporcionas a todas esas mujeres es empoderarse, es que crean en sí mismas, es que salgan fortalecidas y salgan a la vida con una idea bastante diferente a cómo empezaron, cómo eran, cuándo, o cómo se contemplaban a sí mismas cuando empezaron esa serie de rituales. Entonces, otra actividad que tú desarrollas son talleres que organizas visitas a Glastonbury, en Inglaterra, al mítico Avalon. Bueno, ¿por qué Avalon es un lugar que merece la pena visitar? ¿Por qué Glastonbury es un lugar que merece la pena visitar? Bueno, Avalon… No, no hay palabras para explicarlo. Avalon, es Avalon. Avalon se supone que, entre otras cosas, recibió la visita, hace mucho tiempo, de José de Arimatea y de Jesús de Nazaret, y también es un lugar en el que se supone que muere o está enterrado el rey Arturo. Sí, en la abadía, se dice que está allí. Algo mágico debe tener ese lugar para que la gente vaya en peregrinaje, de igual manera que también lo hacen en el Camino de Santiago, muchas personas, porque algo ocurre allí y es algo que se siente. Sí, es como el enamoramiento. Ajá. Yo, la primera vez que fui a Avalon, era como estar en casa, y actualmente voy cada seis semanas. Es una energía muy bonita la que se siente allí. Sí, y muy fuerte, y muy fuerte. A mí, todo, bueno, incluso de Isabela Magdala, me pasan tantas cosas cada vez que voy a Avalon. Avalon es ir como los residenciales, cuando te metes a trabajar, es como ir a un lugar y saber que vas a volver completamente transformada. Entonces, tu vida va a estar diferente cuando vuelvas. Ajá. Ajá. Y es un lugar mágico, es un lugar que te hace recordar que has estado allí antes. Ajá. Se dice eso, que en Bávalon ya has estado antes. Y, bueno, yo tengo allí muchas amigas y conozco allí ya, afortunadamente, a mucha gente. Y, bueno, también voy siempre al mismo lugar, al mismo Vedambrefas, y es como tener otra familia allí. Ajá. Especialmente, yo siento conexión con muchos sitios, pero especialmente está la capilla de María Magdalena. Ajá. ¿Por qué hay allí una capilla en honor a María Magdalena? Se dice que ella estuvo allí y porque, bueno, hay, no sé, algunas personas creen que María Magdalena y Jesús estuvieron juntos. Ajá. Entonces, pues, cuando fue… ¿Estuvieron juntos allí? Sí, o sea, como pareja. Bueno, como pareja se ha dicho… pero llegaron a estar allí, se supone, por la tradición. Sí, allí estuvo también María Magdalena con Sara, con su hija, pero, bueno, esto se dice, no está tampoco científicamente comprobado. No, no, no. Vale. Pero, bueno, yo sí creo en todo eso. Muy bien. Yo creo en todo eso y estar allí es como sentir la energía de María Magdalena en cada rincón. Y, bueno, también está el Tor, que el Tor es un lugar muy conectado con la energía del Arcángel Miguel. Y, bueno, yo he vivido experiencias preciosas, inolvidables, irrepetibles allí. He hecho trabajos fuertes allí. Entonces, yo invito a que, cuando alguien quiera experimentar la magia, Avalon es un lugar perfecto para eso, para renacer. ¿Qué sería experimentar? ¿Qué podríamos decirle a la gente que es experimentar la magia o que van a sentir? ¿Qué es eso de… a mí me gustaría experimentar la magia? ¿Qué sentiré cuando lo logre? Pues, la sensación de que no estás solo. De que hay algo… Hay algo que trasciende. Bueno, igual, aquí en la propia naturaleza es fácil sentir duendecitos que algunos dirán que no existen y otros que sí, ¿no? Pues, allí en Avalon… es que estás en otra época. Es que no estás en… en 2000… lo que sea. Estás en otra época, en otro año. Existe una película que recomiendo, que son las Brumas de Avalon. Y, bueno, sale también la festividad de Beltén, la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Yo estoy especialmente conectada con esa fecha porque es la de la sexualidad sagrada, la festividad de los amantes y se celebran. Y es la unión del dios y la diosa. Entonces, bueno, ves esa película y es histórica, te puede informar mucho sobre Avalon, todas las personas que estén interesadas. Pero, después estás allí en Avalon, en lo cotidiano, y te vienen memorias. Otra cosa es que las valides o no, que te las creas o no. Sí, que les das credibilidad o no. Exacto. Pero es volver a la época de las sacerdotisas, de los druidas… Aquello también, efectivamente, versa todo en torno a esto. Hay tiendas que son, pues, maravillosas. Tienes duendes, hadas, diosas… De todo por todos sitios, o sea, todo. Está… Todo lo que quieras son rituales, todas esas cosas allí también. Hay muchísimo, en inglés, pero hay muchísimo. Y, bueno, la gente viste de otra manera. Y se piensa de otra manera. Y, honestamente, yo que estudio allí, la energía es diferente. La energía es diferente. El poder de cada trabajo allí realizado trasciende más. Se nota. Igual que se nota cuando estás con un grupo de gente trabajada y cuando estás con un grupo de gente que está comenzando. Pues se nota que allí es un lugar donde, porque está también uno de los chacras de la tierra allí, donde vas y ha ido tanta gente con la misma intención que todo es más fácil. Entonces, en las brumas de Avalon se habla de los velos. La noche de Beltane es una noche en la que se dice, igual que aquí lo decimos Halloween, pero que sería el comienzo del año celta. La noche de Beltane es una noche en la que los velos están más finos. Por lo tanto, del 30 de abril al 1 de mayo hay que tener como más cuidado con lo que se piensan. Ajá. Porque los duendecillos y las brujas y todo esto están más. ¿Se puede tener cuidado con lo que uno piensa? Bueno. ¿O los pensamientos también tienen un porqué y lo que hay que indagar por qué surgen esos pensamientos? Yo diría que, más que indagar, uno se especializa en el arte de hacerse la vida excelente. Más encima. Entonces, que los pensamientos sean excelentes, para que la vibración gire en torno a la excelencia. Entonces, más que comerse el coco en los porqués, mira, es hacérselo fácil. Que alguien quiera ir a Avalon, que empiece a visualizarse en Avalon. Mmm. El poder de la visualización. Sí, llegará. A veces no visualizamos, no nos visualizamos en situaciones en las que nos gustaría estar porque no sabemos o no pensamos el poder que tienen nuestros pensamientos, el poder que tiene nuestra mente. Tú también recomendarías que, si alguien, por ejemplo, sueña con estar con una pareja determinada, que se empiece visualizando con ella. Sí, y que se lo crea. Sí, bueno, evidentemente, el tiempo que pases, si estás dos segundos visualizando y ya no te lo crees y ya dejas de visualizarte, es porque no te parece que pueda ser verdad, ¿no? Sí, yo diría que hable con la pareja, aunque no la conozca. Ah, que hable incluso, que le dirija... Sí. Oye, ¿te quieres tomar un café? Ajá. Y eso ocurrirá, ocurrirán cosas mágicas a partir de entonces. Y que le diga también... Incluso que le quiere o que la quiere. Sí, y también que le diga, oye cariño, ve haciendo tu trabajo, soluciona todo lo que tengas que solucionar. Sí, que quiero estar contigo. A lo rápido, que yo estoy en lo mismo, que quiero encontrarte pronto y quiero que disfrutemos en el plano físico pronto y que le dé ánimo. Muy bien. Y que hable, sí, claro que sí, yo creo firmemente en los entremundos. Sí. Creo que las cosas se cuecen primero allí y luego aquí, pues aparecen y la habilidad del ser humano está en permitírselo o no creérselo. Sí. Entonces luego... Dichosos en este caso lo que se lo creen porque podrán hacerlo realidad. Sí. Y luego degustarlo, disfrutarlo y ser consciente de que eso no cae del cielo, aunque caiga, pero forma parte de una consecuencia de un acto de amor hacia uno mismo, hacia una misma, al visualizar algo y decir, bueno, me merezco esto. El amor es un camino de crecimiento personal. Si crecemos personalmente, el amor del que disfrutaremos será de mayor calidad, más satisfactorio, más placentero en todos los sentidos. Hombre, yo creo que realmente todo lo que nos has contado hoy nos invita a cambiar el chip, a construir nuestra vida a partir de la conciencia y a crear la vida que queremos vivir porque es posible. Hombre, si somos capaces de crear un mundo donde cada ser humano se dé la vida que quiera, esto es el paraíso. Solo hay que pensar que creándolo se hará realidad, creándolo con la mente se hará luego realidad y eso la verdad es que estamos lejos de pensarlo muchos. Bueno, pero cada vez está más cerca. Yo honestamente tengo buenas experiencias. A la gente muy cambiada. Muy cambiada. Y de verdad, yo doy las gracias por las alumnas y los pacientes que tengo y los alumnos porque la mayoría tienen una fuerza. Normalmente viene del cansancio. Es una paradoja. Normalmente uno está harto, ya no quiere más de lo mismo y entonces ahí aparece. Es decir, basta. Y a veces lamentablemente pues hay cáncer de útero antes, hay cáncer de mama, hay cáncer de próstata. Es decir, suele pasar. Pero lo importante es la fuerza del ser humano. Y cuando renace, eso es una belleza. Transmitir que la enfermedad no deja de ser, sino una luz que se enciende para avisarnos de algo, podría ser interesante para que la gente empezara a ver que la enfermedad no es una tragedia. ...simplemente es eso, un primer aviso que nos invita a ser conscientes de por qué ha llegado a nuestra vida... ...y que es un primer aviso para que cambiemos. Al menos una oportunidad de cambio. Ya cada cual desde su libre albedrío elige. Pero yo voy viendo cada vez a personas más felices. Eso sí, hay que salir mucho de la zona de confort y hay que estar saliendo continuamente. Pero la infelicidad nos saca directamente de la zona de confort. Sí, pero eso visto desde fuera. Cuando se está dentro de la historia uno a veces no tiene ni la visión para poder ver eso. Entonces uno vive como cree que puede vivir. Nadie realmente quiere ser infeliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Lo que pasa es que algunos no saben cómo salir de esa ciénaga de infelicidad en la que viven. Sí, pero yo soy optimista. Yo soy muy optimista y tengo buenos testimonios. Gente feliz, cada vez más feliz. Parejas que se van encontrando. Mujeres que antes vivían para un hombre y ahora viven para sí mismas. Cambios de trabajo que ya no funcionan. Relaciones que se caen y luego comienzan otras nuevas. Entonces verdaderamente cada vez hay un movimiento más fuerte y más consciente de que esto no es lo que nos han contado. Igual que una enfermedad podría ser una advertencia o un aviso para un resurgir, para darse a uno una oportunidad, una ruptura emocional, una ruptura de pareja puede ser una preciosa oportunidad para reconectar, para pensar en conciencia qué tipo de persona es la que realmente encajaría conmigo. Absolutamente. Absolutamente. Y bueno, ¿qué pasa dentro para no darse lo que verdaderamente uno o una quiere? Porque muchas veces es uno mismo o una misma el que se cree que no puede tenerlo todo. Entonces es darle la vuelta a ese y decir, bueno, ¿de qué manera puedo creer que lo puedo tener todo? Y cuando nosotros estemos ahí ya no hay lugar ni para la competencia, ni para el miedo, ni para cada persona que se va haciendo más consciente va estando más alejada de tantas ideas que nos hicieron creer que eran verdad pero que no lo son. Yo sí creo que lo verdadero en el ser humano es la pureza, el amor, el estado de calma, la bondad, el ser llevados y los superiores que nos mueven. Y bueno, por eso digo lo de la valentía, porque creer en todo eso exige valentía. No es fácil, puesto que estamos continuamente siendo bombardeados por otras ideas. Pero dentro de cada ser humano hay una chispa que cada vez va siendo más grande que te dice, oye, que esto es de otra manera. Y un deseo de que eso sea realidad. Claro. Y entre nosotros nos vamos oliendo y apoyando y creciendo. Esa es el inconsciente colectivo que se está generando. En todo el mundo. En todo el mundo. Inspiradoras palabras, las de Isabela. Inspiradoras para el cambio, inspiradoras para una nueva concepción de lo que entendemos por amor. Inspiradoras para una pareja. Yo creo que solo puedo agradecerte que hayas venido a regalarnos tan bonitas palabras. Y bueno, pues gracias por venir, gracias por hacer el trabajo que haces, gracias por servir de ejemplo. Y vamos a seguir tu trayectoria para que lo que tú vayas aprendiendo, podamos aprenderlo también nosotros. Yo te quiero dar las gracias, Rafael, porque, bueno, venir aquí con un entorno así, con una compañía como tú. Tener espacio para poder hablar de estas cosas que no siempre se ofrecen. Y bueno, con la profesionalidad con la que tú lo haces y el respeto, pues que te digo yo que muchas gracias a ti por invitarme y que para mí es un placer. Pues con invitados como Isabela intentaremos seguir creciendo en el amor y en la conciencia. Muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!